Mira, cuéntame, Jeremia, ¿de qué se trata tu compañía? Bueno, fíjate que tenemos 21 años aquí en los Estados Unidos. Es algo que fundó mi padre y yo lo internacionalicé. Entonces, actualmente ayudamos a personas, dueños de empresas y emprendedores que están en más de 27 países alrededor del mundo a que puedan traer sus empresas hacia los Estados Unidos. Ok, pero ustedes no se asusten porque por eso mismo tenemos que buscar porque muchas personas que no sabemos absolutamente nada de negocio y quisiéramos de repente cumplir el sueño americano de tener un negocio aquí en los Estados Unidos y de repente no tenemos esa capacidad económica que creemos que debemos tener para abrir un negocio. Sí, tú sabes que siempre se piensa que se necesitan miles y miles de dólares para comenzar un emprendimiento aquí en los Estados Unidos y no es así. Y resulta que es bastante sencillo. Incluso yo tengo algunos videos donde explico cómo se puede registrar una empresa totalmente gratis aquí en los Estados Unidos. Yo los animo a que de repente nos contacten y averigüen. Y de verdad que, fíjate, en los Estados Unidos no hace falta capital para registrar una empresa. Ni para registrar una empresa, ni para abrir una cuenta bancaria también. Hay personas que creen que necesitan cientos de miles de dólares. Tú puedes abrir una cuenta bancaria incluso con 5 dólares, 10 dólares. No caigan en esos cuentos que los bancos usualmente tratan de transmitirle al cliente que para abrir una cuenta bancaria necesitan 10 mil, 20 mil, 50 mil dólares. No es así. Y nosotros tenemos contactos con los principales bancos del país para poderlos ayudar y abrirse a esas cuentas bancarias. Claro, lo bueno es que tu compañía se encarga de todo. Desde cero, levantar la empresa y además hacerle seguimiento. Es correcto, sí. Somos una, en inglés le decimos un corp factory o una fábrica de empresas donde comenzamos desde cero. Incluso comenzamos a ayudar a los clientes a buscar el nombre que le pueden colocar a esta empresa. Exacto. Si hay personas que no tienen... Para que sea tan activo. Correcto. Si hay personas que no tienen el dinero para comenzar la empresa, también tenemos incluso un plan de financiamiento donde ayudamos a ese emprendedor para que comience su empresa aquí en los Estados Unidos. Ok. Yo quiero que seas tú mismo quien lo diga porque de repente hay gente que simplemente quiere abrir un puestico. Claro. O por lo menos una señora que se encarga de coser y quiere montar una cosa en su casa o algo. Así es. Así es. Desde el negocio más pequeño hasta el más grande. Hasta el más grande, sí. Tenemos una variedad de clientes tremenda. Excelente. Una de las cosas importantes que debería tener un negocio o por lo menos para ya comenzar a hacer esto es la parte legal. Sí. Es súper, súper importante. ¿Será que nosotros contamos ustedes también con eso? Sí. Nosotros en nuestro network, nosotros no somos una firma de abogados, pero contamos con más de 25 firmas de abogados en todos los Estados Unidos que pueden asesorar a nuestros clientes. Entonces, el hacer negocios con Marta del Office le ayuda al cliente a poder contar con este gran network de abogados que van a poder solucionar muchísimos problemas, tanto de inmigración, problemas criminales, incluso de tickets de tránsito, divorcios. En cualquiera de estos temas podemos ayudarlos con los abogados que están en nuestro network. Chévere. Tanto los abogados como cada una de las ramas para levantar un negocio tienen gente que se especializa en eso. Correcto. Sí, tenemos muchísimos aliados en todo Estados Unidos. Fíjate que nuestro slogan es somos tu solución corporativa en los Estados Unidos. Entonces, el cliente que nos está escuchando hoy en día, que vive afuera de los Estados Unidos y quiere emprender o quiere traer su empresa y crear una sucursal acá, esa es nuestra especialidad. O sea, nosotros nos distinguimos de las otras firmas por esto, Gerson, porque nuestro personal está capacitado para trabajar con el cliente internacional, las personas que no viven en los Estados Unidos, que quieren comenzar un emprendimiento o quieren traer su empresa hacia los Estados Unidos. Ok, nos ven muchísima gente afuera y esto es bastante importante. Las personas que quieran tener su negocio acá o una empresa acá, ¿tiene a juro que vivir aquí en los Estados Unidos? No, fíjate que no. Esa es algo que es una de las preguntas más frecuentes que tenemos. Personas que sencillamente tengan visa de turismo, muchos la llaman visa B1 o B2, pueden utilizar este tipo de visa para registrar una empresa en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque fíjate que visa B1 significa visa de negocios, B2 significa turismo. Entonces, todas las personas que tengan en su visa B1 o B2 tienen dos tipos de visa en el pasaporte. Te permite hacer negocios y te permite hacer turismo. Dentro de la parte de negocios, puedes hacer cosas como registrar una empresa, asistir a conferencias de negocios, puedes tener una empresa y esa empresa, como es esa empresa americana, esa empresa puede contratar empleados. O sea que no hace falta ni vivir en los Estados Unidos ni hace falta tener una visa especial para poder comenzar tu empresa aquí en los Estados Unidos. Excelente. Por fin veo luz para cumplir mi sueño americano. Gerson, antes de continuar, te traje un detalle. Me gustaría entregártelo en este momento y creo que te combina. Este es un hat o una gorra para ti. Ok. Este es mis iniciales o mi brand, mi marca. Otae M. Excelente. Excelente. ¿Cómo me luce? ¿Cómo me queda? Está buenísima. ¿Cómo me queda? Mira. Genial, genial. Excelente. Gracias, gracias. Bueno, yo no sé, no sé, yo te daré un detallito después. Claro que sí. Sí, buenísimo. Mira. Ok. Me faltó decir algo con lo que me preguntaste. Incluso aquellas personas que no tienen visa, por ejemplo, y quieren participar o ser dueños de una empresa en los Estados Unidos también lo pueden hacer. Ellos pueden aliarse con alguien acá que esté viviendo en los Estados Unidos o sencillamente aliarse con alguien que tenga visa. ¿Y cómo se hace esto? La persona que tiene la visa, con esa persona es la que registramos, la empresa. Y luego añadimos como accionista a esta otra persona que no tiene visa. Exactamente. O sea, que hasta sin visa usted pede su negocio que no ha acabado. Correcto. Correcto. Claro. Lo que siempre decimos, no se ponga loquía. Correcto. O sea, búsquese a la empresa que se encarga de eso, como en este caso la firma. Sí, sí. Y ustedes lo van a guiar. Siempre es bueno buscar profesionales que te ayuden, te van a hacer ahorrar muchísimo dinero porque ya nosotros pasamos por todas estas pruebas, ensayo y error y vamos a proteger a nuestros clientes para que no pasen por esto y transmitirles los más de 22 años que tenemos en el mercado. Eso es lo que te iba a preguntar, ¿cuánto tiempo? Bueno, en nuestro logo está en 1995, es cuando comenzó mi padre y comenzamos esta… Déjame aprovechar de tomar mi agüita. Claro que sí, que está genial. Ok. Cuéntame algo, ¿qué tipo de empresas por las cuales te han buscado? Tengo entendido que también gente de la farándula. Sí, fíjate que también tenemos un departamento de entretenimiento donde ayudamos a nuevos artistas o personas que vienen a expandirse hacia los Estados Unidos. Buscando otros horizontes, sobre todo de Sudamérica. Hace 10 años ayudamos a Chino y Nacho, le registramos la empresa desde cero. A muchos artistas, a Oscarcito. Sería como una suerte. A nuestros clientes hace 10 años. Sería como una suerte. Hicimos las visas también a ellos. Yo hoy soy lo que soy porque estuve en empresas donde aprendí el sistema de trabajo de las empresas. Hay personas que me preguntan, ¿cuál es el primer paso para comenzar este emprendimiento? Trata de trabajar por lo menos de uno a dos años en una empresa pequeña, mediana, donde estés muy cerca del líder o del gerente. Y puedas aprender el sistema, qué hacer cuando se te daña una máquina, cómo contratar a un empleado, cómo votar a alguien, cómo comprar un producto, cómo ordenar piezas. Exacto. Una vez aprendes ese sistema, ya lo vas a poder utilizar para tu emprendimiento. Exactamente. Yo hace poco comenté eso. La gente que monta de repente un negocio cree que eso es tirar una semillita al monte y que crezca ahí sola. No, así no es. Eso es... De verdad que se necesita actitud, pero también hay que tomar acción. Hacer, hacer, hacer. Hay personas que hablan, 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 pero no hacen. Ok. Por tantísimo hacer. Te acabas de nombrar algunas oficinas aquí en Miami, pero ¿dónde no se encuentran? Bueno, estamos en nuestras oficinas principales o nuestro headquarters está en Pembroke Pines. Luego tenemos otra oficina en Miami y tenemos otra aquí en Miami, en Biscayne. O sea, tenemos tres localidades, pero tenemos presencia en más de 27 países alrededor del mundo. Tenemos nuestros corresponsales o... Eso es lo que te voy a decir yo. Nuestros embajadores. Tengo entendido que atienden hasta en japonés. Sí, sabes que mi sueño es llegar a los 195 países que están registrados en el mundo. En la U no hay 195 más dos más que todavía no están registrados. Y tenemos más de 1500 clientes alrededor del mundo. Wow. O sea que deben ser buenos. Deben ser buenos. Entonces, ahora ven acá, tú también tienes tu parte farandulera también. Sí. Tienes, a pesar de que es un ejecutivo con muchísimos trabajos, tienes también tu espacio para hacer... Ya, sabes que actualmente con el marketing digital hay que generar contenido. Hay que tratar de generar contenido a diario. Ok. Yo puse un estudio en nuestras oficinas y en ese estudio tengo un podcast. Estamos saliendo en vivo, ok. Nos estamos expandiendo en todos los Estados Unidos. Ok. Ahí tengo mi canal de YouTube que es Jeremías Martorell. Lo pueden encontrar en YouTube. Mis redes sociales es arroba Jeremías Martorell. También estoy en Twitter y estoy en LinkedIn. Estamos en todas las redes. ¿Acaso si no lo encuentro por nada? Correcto. Y ahí, ¿qué podemos ver? Mira, es bien variado porque ese podcast yo lo hago con mis clientes y yo tengo una gran variedad de clientes del mundo artístico, emprendedores, empresarios. Tengo clientes súper interesantes. Tengo un cliente que es el único tanguero que existe en el mundo actualmente. Tengo otro que es campeón de tiro. Está otro que es exportador de cacao. Oye, está otro que es ganador de Grammys. Ok, entonces hay mucha variedad. Eso lo pueden encontrar en mi canal de YouTube. En el canal de YouTube. Y bueno, me imagino que... ¿Cuál estás invitado, Jerson? Tarde. ¿Estás invitado, este? Bueno, ahí estaré. Ahí estaré. Por favor. Entonces, si por casualidad sintonizó tarde, si usted quiere hacer una empresa y no tiene absolutamente nada de dinero, pero tiene las ganas. Correcto. Eso es lo más importante. De verdad te lo digo, Jerson. Yo he ayudado a personas que solamente con verles la actitud, yo les digo, mira, sabes que yo te voy a registrar a la empresa y con el dinero que vas a hacer me vas a ir pagando la empresa. Exactamente. Pero personas que no tienen actitud y te dicen, ah, ya llegan con un negativismo encima. Exactamente. Vamos a ver si se da eso. Correcto. No, eso no sirve. Hay tres cosas importantes que tú puedes aportar en algún lugar. Uno es dinero. Si no tienes dinero, puedes aportar tu profesión. Y si hay personas que no tienen dinero y no tienen una profesión, que de esas hay muchas, tienes algo muy importante que se llama el tiempo. Si tú tienes el tiempo y abordas o te acercas a un dueño de empresa como yo y me dice, señor, yo no tengo dinero, no tengo una profesión, pero yo tengo todo el tiempo para dedicarle a usted o tengo todo el tiempo para comenzar un emprendimiento. Yo necesito de ese tiempo porque eso es lo que nosotros no tenemos. Tal vez tengamos algo de dinero, tal vez tengamos profesión, pero el tiempo, yo estoy en busca de gente con tiempo para que puedan ser mi asistente o poderle entregar un proyecto. Esta mañana, anoche, recibimos un proyecto importante que hay que manejarlo. Tenemos un año para hacerlo. Bueno, mira, ¿será que lo decimos o lo dejamos para después? Sí, podemos dejarlo para un siguiente, casi nos metemos en el pecho por aquí. Mira que se me he hecho por otra calle. Para que vean que esto es totalmente real y orgánico. Bueno, sí, empecé a sudar de repente. Claro. Eso es extraño. Bueno, la red de los programas son arroba somostalentolatino para Instagram, arroba esttalentolatino para el Twitter. También pueden ingresar a nuestra página web www.somostalentolatino.net. Persona emprendedora, sobre todo los venezolanos, que nos tocó cambiar la vida y de repente vivimos quejándonos de que yo ya tenía mi oficina y ahora estoy haciendo esto. Yo ya era, yo ya era. No, yo ya era y aquí puede ser mejor si te juntas con las personas profesionales y las personas adecuadas como la empresa. En general de carácter están viendo de nuevo el Instagram, donde está fácil la comunicación con ellos. ¿Tú mismo responde? Sí. En Instagram tenemos arroba martorelofice y en Twitter arroba martorelofice. Luego tenemos las páginas web, es www.martorelofice.com Ok, nosotros regresamos con más de Somos Talento Latino. Somos Talento Latino, 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 somos talento latino. ¿Buscas expandir tu negocio en los Estados Unidos de América? En Martorelofice, con más de 20 años de experiencia en registros de empresas en los Estados Unidos de América, estamos para servirle. Contamos con un personal altamente calificado y confiable, que nos permite ofrecerle a usted y a su empresa un servicio profesional para atender sus necesidades en los Estados Unidos. Ponemos a su disposición nuestros servicios. Registro de empresas en los 50 estados americanos, contabilidad mensual y reportes fiscales, oficina virtual, declaración de impuestos corporativos y personales, nómina, permisos ocupacionales, trámites de inmigración, trámites legales, plan de mercadeo, consultoría de negocios, notarios públicos, plan de negocios y mucho más. Comience su negocio ya. Somos su solución en los Estados Unidos. ¿Dónde estamos ubicados?